Música Buenas noches chicos Buenas noches Buenas noches ¿Vuestros nombres? Tomás Y yo Jacinto ¿Y el equipo es? El Tian Caimán ¿Cómo se ha dado el día? Todo regular Porque íbamos bien Pero la avería que tuvimos ayer Se ha vuelto a pasar lo mismo Y venimos de mitad camino deslingados Con otro vehículo Y perdidos Ya ves las horas que son Llevamos todos los días sentados en el coche Os ha lingado creo otro participante Durante un recorrido Otro de nuestro equipo El Tian Caimán El Seas Córdoba Pero ha estado en un cierto punto Ya después hemos pinchado tres veces Y ya la arena pues En la arena ya no ha tenido que enganchar la organización Nos ha llevado pilito el camino ya para acá Hemos perdido una milla y a lo último Pero bien Vamos y comemos Nos acostamos Y ya mañana arreglaremos el coche Aún así habéis disfrutado de la jornada Sí, sí Bastante, bastante Una aventura bastante bonita Y lo que nos queda Que todavía hay que acabar Esto tiene que llegar al final de la carrera Si no No por todas, claro que sí